No olvidaremos, anunciaremos las maravillas que has hecho en nuestras vidas Proclamaremos a las naciones, declararemos tu soberano amor Perdonados de todo mal, justificados nos diste de tu paz Perdonados no hay más condenación, Jesucristo tú nos diste salvación Recordaremos, publicaremos las misericordias que hiciste en nuestras vidas Lo cantaremos a las multitudes, les gritaremos que no hay otro como tú Perdonados de todo mal, justificados nos diste de tu paz Perdonados no hay más condenación, Jesucristo tú nos diste salvación Perdonados de todo mal, justificados nos diste de tu paz Perdonados no hay más condenación, Jesucristo tú nos diste salvación Perdonados de todo mal, justificados nos diste de tu paz Perdonados no hay más condenación, Jesucristo tú nos diste salvación Perdonados no hay más condenación, Jesucristo tú nos diste de tu paz Perdonados no hay más condenación, Jesucristo tú nos diste de tu paz